El día de ayer los diputados locales celebraron que la Suprema Corte, un ministro de la Suprema Corte, haya detenido la distribución de los libros de texto en Coahuila. Dijeron que esto es un triunfo para la educación en el Estado. Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos, la diputada del PRI, María Bárbara Cepeda, aseguró que esto beneficia a la educación. La coordinadora de la Comisión de Niños, Niñas y Adolescentes aseguró que levantó la voz para defender lo que los padres de familia consideran pertinente para la formación de sus hijos. Esto viene a favorecer en la educación de las niñas y niños de Coahuila. Estoy segura que desde la Secretaría de Educación Pública del Estado vamos a fortalecer el tema de los libros de apoyo. Y bueno, también obviamente con los libros de texto de los años anteriores. Asimismo, la diputada Edna Iliana Dávalos Elizondo sostuvo que el Congreso del Estado escuchó y atendió las peticiones de los padres de familia que se manifestaron en contra de los libros de texto por su contenido. Ganó la voz de la ciudadanía. Ganan esto los padres de familia. Dijo que no se puede dejar a los niños sin libros de texto gratuito, por lo que espera que el gobierno de la federación tenga tiempo suficiente para ofrecer una alternativa a las familias mexicanas y a los niños. Agregó que en Coahuila se trabajará por lo pronto con los cuadernillos que el gobierno del estado está diseñando, pero sí se requiere una solución de parte del gobierno federal. Esperemos que el gobierno federal tenga tiempo para poder darle solución y poder enfocar el sistema educativo hacia otro rubro. Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo, Diana Martínez.